La Super Super Familia, para ti Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar Tu recuerdas en mi mente, imposible de borrar Yo no sé qué es lo que pasa, cada día te amo más Espero que vuelvas pronto, para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar Tu recuerdas en mi mente, imposible de borrar Yo no sé qué es lo que pasa, cada día te amo más Espero que vuelvas pronto, para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, 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 vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Y te necesito, vuelve por favor Y te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve por favor Vuelve, vuelve por favor Vuelve, vuelve por favor Vuelve, vuelve por favor